¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Dorsal, espacio deportivo donde analizamos la actualidad deportiva de la ciudad y de la provincia. Ya después de las fiestas con este primer Dorsal del 2020 y como ven en pantalla, reforzados con la presencia de nuestra compañera Sandra Jiménez. Sandra, muy buenas. Buenas tardes. Encantada de estar aquí colaborando con vosotros hoy. Nos va a acompañar durante el desarrollo de este programa y durante las próximas semanas nuestra compañera va a ser la encargada de dirigir este espacio. Onda Cádiz Televisión se va a centrar de lleno con la retransmisión del concurso oficial del concurso de agrupaciones carnavalescas del Gran Teatro Falla, pero desde luego tampoco quiere faltar a la cita con otros contenidos que son de interés, tanto en la radio como en la televisión municipal. Y teníamos pendiente la entrevista con la nueva entrenadora del Cádiz Club de Fútbol Virgili, Débora Fernández, a la cual saludamos y nos acompaña en el día de hoy en el plató de Onda Cádiz Televisión. Débora, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muchas gracias, Uña Vale, como siempre, por acompañarnos y enhorabuena por este estreno, este debut de la jornada de ayer domingo, que fue con victoria en un partido apasionante. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada, como sabes, siempre de venir aquí con vosotros. Ha sido una victoria tremendamente importante, ¿no? Nos ha dado una actitud anímica muy grande, ¿no? Porque, bueno, el equipo, quieras que no, empezar una nueva andadura, ¿no? Con una entrenadora nueva y tal, pues bueno, siempre a lo mejor podría crear esas dudas, ¿no? Y la verdad que el partido de ayer, solo tengo palabras de agradecimiento para mis jugadores, para mi cuerpo técnico, porque, bueno, la verdad que aunque fue muy sufrido, salió redondo. Vamos a tener la oportunidad de ver imágenes de la segunda parte del encuentro, donde prácticamente se produjeron muchas de las circunstancias que afectaron al resultado final, con la expulsión, con las alternativas también en el marcador. Pero destacamos lo primero que nos decías en la entrevista que nos concedías durante las vacaciones de Navidad, Débora, la predisposición que has encontrado por parte del vestuario desde el minuto uno. Sí, sí, la verdad es que en ese sentido es un equipo que, bueno, que pone una actitud en cada entrenamiento, ¿no? En cada situación que le planteamos, ¿no? De parte de todo el cuerpo técnico. Y la verdad es que, te digo, solo tengo palabras de agradecimiento para ellos, porque, bueno, primero me han acogido estupendamente, y después porque están respondiendo muy bien, pues eso, a todas las situaciones que le estamos planteando. Al final eso queríamos comentarte, porque siempre que llega un nuevo entrenador es un cambio de etapa, un cambio de ciclo que en este caso parece que ha sido bien acogido. Sí, es evidente que cada entrenador pues tiene su forma de trabajar, ¿no? Tiene sus manías y, bueno, tiene sus estilos, ¿no? Y, bueno, ya te digo que ellos en ese sentido son unos profesionales, ¿no? De este deporte que te voy a comentar de, bueno, de la calidad, ¿no? Que atesoran, ¿no? Estos jugadores, sobre todo a la hora de tener la posesión de balón y, bueno, muy contenta en ese sentido. Hablaremos posteriormente de lo que van a significar los objetivos que tienes al frente del equipo, pero los más inmediatos. Llega ahora una victoria que seguro que va a dar mucha confianza para afrontar lo que va a significar la segunda vuelta. Y hemos imágenes también del complejo deportivo Ciudad de Cádiz que se volcó desde el graderío, en ciertos momentos también ayudando bastante a los jugadores a rehacerse en momentos complicados. Muy importante. Nosotros sabíamos que este partido iba a ser muy igualado, iba a ser bastante complicado, pero sí que es verdad que Jerez de los Caballeros es un equipo que ha sacado muchos puntos fuera de casa, ¿no? Y nosotros teníamos que aprovechar, evidentemente, nuestro factor cancha, ¿no? Y para eso nosotros, el público, bueno, ya conocéis, ¿no? Cómo funciona este mundillo del fútbol sala. Y, bueno, tenía que ser el pabellón una bombonera importante para que nos arrastrara y nos llevara a conseguir este triunfo. Débora, comenzáis con victoria esta segunda vuelta, pero, bueno, aún queda mucha temporada y puede pasar de todo. No sé qué aspiraciones tiene el equipo de cara a final de temporada. Pues, mira, yo en ese sentido siempre soy muy prudente, quiero ser muy prudente y sí que es verdad que solo llevo un partido y el partido ha sido en casa. Entonces, mi idea de momento es ver el equipo con una situación en una cancha rival, ¿no? Entonces, quiero ver cómo funcionan los jugadores fuera de casa y una vez ya que veamos cómo reaccionan a esa situación que ya te digo es muy distinto, ¿no? Jugar en casa a jugar fuera. Y una vez ya que veamos eso, pues, bueno, nos plantearemos el ascender de puestos, a ver hasta qué puesto podríamos llegar, ¿sabes? Y plantearnos un objetivo en concreto, aunque realmente es una liga que está tan igualada que en cualquier momento pierdas o ganes, estás arriba o estás abajo. Eso es lo que te íbamos a comentar, que la diferencia de puntos existentes entre los puestos de Copa del Rey y Playoff con prácticamente los que están peleando por salir de la quema son muy pocos. Pues mira, si los cálculos no me fallan, del descenso nos separan solamente seis puntos, que ya te digo, que son que tengan una racha mala y pierdas dos partidos. Y después de la parte de arriba, digamos, de los puestos ya de Copa, que es a partir de la quinta posición, nos separan solamente dos puntos. O sea, que fíjate tú el impaje ese de tan pocos puntos que hay entre la gloria o tocar el suelo. Exige mucho el pressi, en este sentido. No, en ese sentido, bueno, él por pedir que no quede, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tiene los pies en el suelo y bueno, sabe lo que hay. Hablamos también de la confección de la plantilla, Débora, porque desde tu llegada se han producido tres salidas, tres salidas muy importantes, que el club entiende, respeta, por supuesto, la decisión de los jugadores que han encontrado una buena oferta económica para jugar fuera de aquí, de Cádiz. El caso de Potti, el caso de Jorge Arriaza y también el caso de Juanillo. La verdad es que son tres jugadores que eran pilares del proyecto. ¿Cómo se va a solventar esa ausencia? ¿Hay idea de reforzar la plantilla? Pues mira, yo tengo parto, hay parto con una ventaja y es que yo no he podido disfrutar de esos jugadores desde que he llegado. Entonces, para mí es como, bueno, realmente como si no los hubiera tenido, claro. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una plantilla bastante completa, una plantilla que, bueno, que compenetra bien tanto la juventud como la veteranía. Entonces, de momento, solamente nos hemos reforzado ahora mismo con una nueva llegada, que es la de Pedro, un jugador que también es muy joven, que ha venido de un equipo de Galicia. Y yo creo que con eso, pues bueno, perfectamente podemos aguantar hasta final de temporada, porque ya te digo que que la plantilla ha atesorado una calidad bastante buena. Al final, con estas nuevas incorporaciones, ¿cómo funciona la plantilla como grupo? Porque muchas veces puedes tener calidad individual, pero es tan importante que funcione en bloque, ¿no? Claro, ese quizás sea uno de los secretos más importantes, ¿no?, de nuestro deporte, ¿no? Saber conjuntar, ¿no?, a toda la plantilla. Pero sí que ahí te digo que, bueno, yo soy de las que opina que un buen entrenador es aquel que está rodeado de los mejores y en ese sentido sí que tengo a mejor cuerpo técnico, ¿no?, porque, pues bueno, tanto con la psicóloga como Javi de Segundo, Alicia la psicóloga, Manolo el fisio, ¿no?, lo que está con nosotros y tal. Entonces, esas labores muy importantes también que es la que tienen que tener ellos en ese sentido. Débora, seguiremos hablando de lo que puede ser el futuro venidero del equipo, pero vamos a centrarnos y a mostrarles a los telespectadores imágenes del segundo tiempo. Hemos visto ya algunas imágenes, pero va a haber un momento que es clave, es la expulsión de dos jugadores, uno por parte de cada equipo. Una acción, Débora, que vamos a ver incluso adelantizada, porque en principio yo creo que el jugador visitante se equivoca en cuanto a la intención que puede tener tu futbolista, vemos ahí la acción, donde piensa igual que ha querido soltar el codo, pero en ningún momento impacta y es el jugador del Jerez el que sí que intenta zafarse soltando el brazo hacia atrás y al final son los dos los expulsados. Sí, yo creo que, bueno, que ahí Álvaro me parece que tuvo un acto simplemente de reflejo cuando el jugador del Jerez se le acercó demasiado a él, de hecho, él mismo reconoce que tampoco tuvo ninguna intención de nada, simplemente fue un acto de reflejo, pero sí es verdad que esas cosas hay que tener mucho cuidado y, bueno, realmente le salió sobre todo caro a él y, bueno, caro al equipo también porque perdíamos un jugador bastante importante. Hay un momento del partido en el minuto 33 en el que el Jerez se adelanta por apenas unos segundos, no sé si en ese momento vosotros os pasó por la cabeza el perder el partido. Mira, yo ese momento además lo recuerdo bastante, bastante bien porque realmente los goles, los tres goles que nos metió el Jerez han sido errores nuestros. entonces era una situación que incluso lo habíamos hablado anteriormente, que, bueno, que una vez por delante en el marcador no teníamos que arriesgar y, bueno, sí es verdad que se nos complicaba la cosa porque, ya te digo, Jerez es un equipo que fuera pues saca muchos puntos, es correoso, lo que sí que, bueno, la reacción de los chicos fue bastante buena y, bueno, por suerte nos pudimos llevar la victoria. Como indicaba Sandra en el minuto 33 se ponía por delante, Javi y Calamara hacían los dos, pero vaya gesto técnico de Quique Rodríguez que lo vamos a ver también en cámara lenta porque bien lo merece el tanto del jugador del Cádiz Club de Fulbright League con qué calidad resuelve para en apenas unos segundos después de encajar el 1-2 tener esa sangre fría y empatar de nuevo el partido. Y es que además, bueno, las personas aquellas que juegan al fútbol sala que realmente ya en estas categorías la velocidad a la que se disputa este juego es elevadísima, tener ese temple y esa sangre fría para, pues bueno, para levantar ese balón con el exterior, quizá con la puntera exterior y colocarla dentro de la portería, pues bueno, la verdad es que es de alabar. Vemos aquí otra acción al contragolpe donde en ventaja no se consigue materializar y había cierta sensación de control pero faltaba eso, el llegar y tener la precisión que se tuvo en los minutos finales para finalmente llevarse la victoria. Sí, yo bueno, esta ya la segunda parte también tuvimos ocasiones pero sí que es verdad que los 10 primeros minutos pues bueno, yo creo que fue increíble cómo no pudimos adelantarnos en el marcador con las numerosas situaciones que tuvimos, ¿no? Y ahí, pues bueno, por suerte José Lito hizo una maniobra de pivot, pivot puro a lo antiguo y la verdad que, bueno, es un gol también para enmarcar. Precisamente, José Lito adelantó al Cádiz y luego a falta de dos minutos del final conseguisteis la victoria. Ya no sé si os esperabais ese resultado tan ajustado hasta el final. Pues bueno, ya te digo, nosotros sabemos qué peligro estábamos creando y la verdad es que ahí la genialidad de Pablo, otra de las cosas que también habíamos hablado y que tiene que hacer este equipo y es que este es el empate, ese error que tuvimos en la elaboración, lo que te comentaba, Pablo tuvo una genialidad y bueno, ahí en ese empate lo que te decíamos, habíamos hablado que no teníamos que arriesgar, que íbamos por delante en ese caso, pues bueno, era innecesario esa diagonal tan profunda. Sí que es verdad que tuvimos casi tres cuartos de cancha para frenar a ese jugador, pero bueno, por suerte la cosa salió bien. Vamos a ver a continuación precisamente el gol que daría el triunfo, el gol de Pablo Otero sería el 4-3 a falta de solo dos minutos y aquí lo vemos como controla además de una manera totalmente intencionada, hace un control orientado y busca el golpeo al espacio que deja el portero que andaba por ahí batido tras un despeje. Tienes un trabajo muy bonito también con los jugadores jóvenes de esta plantilla, Débora, porque además tienen un talento... Tienen un talento espectacular, bueno, te digo, tenemos la suerte de tener jugadores experimentados, ¿no? Y ya jugadores jóvenes que vienen por detrás pisando fuerte, pero sí que te digo que la calidad técnica da gusto verlo en los entrenamientos, ¿no? Porque además el sacrificio que tienen, las ganas de mejorar, sobre todo, las ganas de aportar y de ser también gente importante, ¿no? En este equipo que, bueno, que realmente requiere mucho de ellos. Se nota a la hora de entrenar, porque imagino que, bueno, son tantos jugadores, ¿se nota a la hora de entrenar jóvenes, veteranos? No sé, ¿hay algunos aspectos que cambian? Bueno, sí que es verdad que la experiencia se dice que es un grado, ¿no? Pero realmente a la hora de entrenar, bueno, yo no parto con ninguna diferencia, ¿no? de unos y otros. Si a lo mejor que hay situaciones, pues bueno, que las tienes que trabajar un poco más con los veteranos, ¿no? Porque te van a dar ese plus de garantías, ¿no? A la hora de... Pero bueno, que en ese sentido hay mucha igualdad. Victoria por cuatro goles a tres, hasta el final lo iba a intentar el conjunto extremeño, pero sin éxito. Y Deborah, que se iba a estrenar con triunfo en el primer partido al frente del ECAI Club Fútbol Virgili en este grupo cinco de la segunda división B. Estamos viendo cómo con porteros jugadores arriesgan esa opción con el lanzamiento en largo que pudo significar incluso el 5-3, pero hay pitido y final y los jugadores que lo celebraban como bien se merecen estos tres puntos que van a dar muchísima confianza como hemos hablado anteriormente, Deborah, para afrontar este primer encuentro contigo en el banquillo para ver la disposición que tiene también jugando como visitante que es una de tus incógnitas. Sí, yo lo que he comentado que ha sido una victoria que ha sido tan sufrida y tan trabajada pero que son de las victorias que yo creo que nos van a hacer crecer bastante como equipo y a nivel individual también, tanto a los jugadores como a mí personalmente como entrenadora creo que son victorias muy importantes y que nos va a dar alas para estos partidos restantes que nos quedan. Hablando también de lo que ha significado tu llegada al banquillo, es cierto que se te cuestiona mucho, que eres la segunda mujer con respeto también a otra compañera a nivel nacional que estáis entrenando en un banquillo de Liga Nacional pero realmente cuando hablamos contigo es que te lo tomas con naturalidad porque tú ya has estado entrenando como segunda entrenadora o con otras funciones en equipos masculinos en Ligas Nacionales. Sí, claro, para mí es algo una situación tremendamente normal es algo que bueno que llevo muchos años viviéndola y bueno yo tuve la suerte hace ya el año 2000 incluso estuve en primera división como preparadora física en un equipo masculino con Luis Fonseca concretamente en el Caja San Fernando de Jerez y bueno otras situaciones en las selecciones andaluzas en el Virgil y también como segunda por eso te digo que para mí es algo muy normal si entiendo que pueda llamar la atención porque bueno no es muy común el verlo pero bueno lo que yo siempre digo que esto tiene que animar a otras mujeres a que se inicien en los cursos de entrenadores. Precisamente eso queríamos decirte porque como comentábamos eres la primera mujer andaluza en entrenar un equipo senior masculino no sé si crees que esto abre un camino de la igualdad a otras mujeres. Espero que sí espero y lo deseo pues bueno es un camino importante hablamos siempre la mujer está igualmente de predispuesta que el hombre en estas situaciones y lo que sí que es verdad que a mí me da mucha pena el ver los cursos de entrenadores en la que no hay chicas no hay mujeres que se inicien en esto hay pero hay muy pocas sobre todo aquí en la provincia de Cádiz y bueno animarlas a todas para que se inicien en estos cursos que la experiencia es muy bonita y es un trabajo muy gratificante. Claro que tu ejemplo verte ahí en el banquillo al final va a ser un reflejo y un reclamo para que verdaderamente al final acaben por animarse como diciendo igual hago el curso no me van a dar la oportunidad para que voy a perder tiempo y dinero en formarme pero una vez que ven casos como el tuyo ahí sí que realmente se animan y ven que es posible. Claro yo espero que sí que esto sea una puerta abierta y bueno realmente los clubs entiendo ya que hoy en día pues les da igual apostar por un hombre que por una mujer y bueno desde aquí ya te digo animarlas a que se inicien en este mundillo. A lo largo de toda tu experiencia tanto como entrenadora como deportista ¿te has encontrado alguna barrera por el hecho de ser mujer? Barreras bueno barreras siempre te encuentras alguna a lo mejor alguna piedrecilla alguna cosa pero bueno como eso va en cada persona para mí han sido cosas muy subsanables y bueno hay situaciones en las que es como todo hay personas que a lo mejor están metidas en el mundo del femenino por ciertos intereses y bueno pero en ese sentido ya te digo cuando a uno le gusta cuando a uno quiere llevar esto hacia adelante da igual lo que te pongan por delante que bueno todo se supera y todo se salta ¿no? Tenemos desplazamientos en este caso a Tierra Malagueña frente a Victoria Ken el próximo fin de semana sí un rival también que aquí en el partido de casa pues bueno se llevó la victoria y bueno habrá que devolverles eso de que se llevaron de aquí los tres puntos ya hoy en día en esta segunda vuelta los partidos van a ser mucho más complicados por dos razones fundamentalmente porque los equipos ya nos conocemos más conocemos cómo jugamos las estrategias y después aparte cada equipo en sí está mucho más rodado y está mucho más hecho o sea ya son equipos ya que bueno después de una primera vuelta están muy trabajados entonces pues bueno aquí el secreto va a estar en ser inteligentes en no cometer fallos errores como hemos tenido en este partido ¿no? a la hora de elaborar en ataque y sobre todo tenemos una semana ahora que empezamos hoy de entrenamiento pues para trabajar sobre el rival y para conocerlo y bueno y ver por dónde por dónde podemos entrarle no te quería despedir sin cuestionarte también por la trayectoria que está teniendo que no está siendo muy afortunada en cuanto a resultados del conjunto femenino del Cádiz Fútbol Sala en la segunda división nacional después de que hace dos años estuviera en la máxima categoría de que disfrutáramos tanto como hicimos en esa retransmisión de la Copa del Rey aquí en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz con chicas con tanto talento como tiene el Cádiz en su plantilla Débora y que no lo deben estar pasando nada bien no no la verdad es que que son una situación pues bueno que es difícil de llevar y bueno es una pena que después de eso de haber estado ahí pero bueno los equipos también hay que entender que bueno que es complicado mantener un nivel de alta categoría pero bueno yo estoy convencida de que con la calidad que hay en el equipo pues esto lo van a sobrellevar muy bien y saldrán de este pequeño bache de la mejor manera posible y disfrutamos de esa copa y disfrutamos de la gaditana Amelia Romero que no para de cosechar títulos con el futsio atlético naval carnero la verdad es que parece que no tiene techo después de haber conseguido esa primera Eurocopa con el combinado nacional está rindiendo a un nivel absolutamente extraordinario y llevando el nombre de Cádiz por bandera y a donde va Amelia que te voy a contar de ella es nuestra embajadora del fútbol sala no solo por Andalucía por España sino también ya por el mundo todo lo que ha conseguido es una chica que bueno que ha tenido mucha constancia que ha tenido muy claro también lo que quería y que bueno que ya te digo que todo el trabajo tiene sus frutos y en este caso pues ella pues bueno disfrutamos todo con todo lo que consigue ella Débora volviendo al tema de la desigualdad en este caso en el deporte todos sabemos que al final el deporte femenino no tiene ese enganche quizás que tiene el masculino no sé ¿tú por qué crees que no tiene el mismo calado? Pues mira yo pienso que hay aspectos que son claves en el femenino que si los tiene evidentemente el deporte masculino uno es dinero evidentemente y eso viene gracias a las empresas y a los patrocinadores ¿vale? y después el otro que sí creo yo que bueno que se está subsanando últimamente más son los medios de comunicación evidentemente es decir para llegar a la gente a las personas para llegar a todo el mundo nos tienen que ver y la única forma que tienen para vernos pues a través de los medios de comunicación entonces yo creo que ahí sí en los medios de comunicación se ha pegado un gran salto creo que bueno en el fútbol vemos el caso de Iberdrola que ha apostado mucho por el fútbol femenino y bueno ya solo queda pues eso que a niveles un poquito ya más bajos tienen de categorías más inferiores que haya empresas y patrocinadores que apoyen el deporte femenino eso es porque al final por suerte esto está cambiando pero no sé si crees que en algún momento llegará esa equidad pues no lo sé no lo sé espero que sí espero que sí me imagino que todavía quedará quedará muchos años ¿no? de de lucha de sacrificio de seguir abriendo puertas como todavía nos quedan en muchos deportes todavía que tenemos que abrir muchas puertas y bueno deseando que llegue ese momento en el que estemos equiparados totalmente en todos los sentidos con el deporte masculino luchando lo luchan como hicieron también en el fútbol femenino en la máxima categoría con ese primer convenio que tanto pelearon sí sí que es verdad es algo que hacía ya que hacía ya falta y bueno es algo que se tiene que equiparar en todos los deportes tenemos que tener un convenio adecuado sobre todo las situaciones que tenemos la mujer que no se da en el hombre que es el tema de la maternidad que eso es una cosa que está ahí y que bueno que tiene que estar regulada y sobre todo a favor nuestra porque bueno es algo que es ley de vida y nos toca claro bueno al final parece que se van dando pequeños pasitos para llegar a la igualdad esperemos que sí sí claro ojalá se produzca todo como debe ser y bueno en un futuro pues seamos todos todos iguales pues Débora ha sido un auténtico placer como siempre contar contigo aquí en el plató de Onda Calle Televisión vamos a seguir muy de cerca la trayectoria por supuesto del Virgili que para nosotros es uno de los pilares dentro de nuestro espacio deportivo de seguimiento de la actualidad deportiva y mucha suerte a ver si se consolida también el equipo fuera de casa y tenemos la opción de estar peleando por algo bonito nada yo siempre agradeceros que me invitéis que siempre estoy encantada de estar aquí con vosotros y bueno también eso esperemos que nos vaya bien en esta segunda vuelta e intentar dar los pasitos los más adecuados posible para que todo salga bien muchas gracias como siempre Débora gracias nosotros a continuación vamos a repasar también cómo le ha ido al resto de los equipos en otras disciplinas deportivas aunque vamos a comenzar precisamente por Fútbol Sala Femenino Sandra así es a continuación vamos a ver las imágenes de la segunda división de Fútbol Sala Femenino en la que el equipo gaditano fue derrotado como local ante el Monachil las gaditanas anotaron tres goles pero no lograron alcanzar a su rival que llevó la victoria con cuatro goles en el marcador con este resultado el equipo local finaliza la vuelta en puestos de descenso con ocho puntos en la clasificación el equipo se encuentra a tres puntos de la zona de la salvación y el fin de semana que viene tendrá la oportunidad de lograrlo midiéndose ante la Cruz Villa Onovense que es cuarta en la clasificación en la primera andaluza senior masculina victoria del club balonmano Gades asisa que se impuso a domicilio al cooperativa Marismas de Lebrija por 13 a 28 el conjunto de Juan Mayo lidera el grupo C de la categoría con 10 puntos la próxima jornada recibirá en el pabellón del centro histórico al balonmano Villa de los Barrios con su inmediato perseguidor a tan solo un punto el Open de Surf Yerba Buena llega a su séptima edición consolidado ya como una de las pruebas de referencia en esta modalidad deportiva no solo en la provincia de Cádiz sino a nivel internacional más de 100 deportistas con sus respectivos equipos acuden a la localidad barbateña y disfrutarán de una de las olas más deseadas del panorama nacional la disputa del séptimo Open de Surf Yerba Buena podría tener lugar este próximo fin de semana el 17 y el 18 de enero Destacados los resultados del pasado fin de semana hacemos un alto en el camino y nos centramos en la tercera edición de la San Silvestre Gaditana Continuamos y lo hacemos con una de las pruebas que son ya referencias en el calendario deportivo de nuestra ciudad Sandra Así es vamos a hablar de la San Silvestre Gaditana que otro año más se supera y ha alcanzado hasta las 1.800 inscripciones Tenemos con nosotros como siempre a nuestro colaborador habitual atleta del Club Atletismo Olimpo Luis Quintero Luis, muy buenas Buenas Muchas gracias y muy amable como siempre porque nunca fallas a la cita cuando te llamamos Un placer como siempre aporta mi granito de arena Tenemos pendiente hablar de la tercera edición de la San Silvestre porque hemos estado con la programación en fiestas y tenemos que hablar también de la media maratón de los turuños donde conseguiste imponerte en la jana ayer domingo Sí, ahí estuvimos este domingo en los turuños la verdad que por segundo año consecutivo ganador de la prueba absoluta y nada la verdad que contento y a seguir ¿Un once? Un once un once estuve a punto de intentar ir por el récord de la prueba y quemando turrones todavía ahí estábamos todavía en versión navidad versión navidad y pero bueno la verdad que me encontré bastante bien de musculatura un poco cargado no habíamos entrenado bien durante estas dos últimas semanas pero bien con confianza y desde un principio pues afronté la carrera con garantía y fui hacia la victoria desde el kilómetro uno enhorabuena Luis y gracias como siempre por atendernos también nos acompaña Raúl Plazuelo secretario del Club Polideportivo Atletismo Cádiz Raúl, muy buenas muy buenas Nacho y el principal artífice de esta nueva edición también de la San Silvestre Cádiz enhorabuena Raúl muchas gracias Nacho pues nada un añito más y ya pensando ya en la siguiente que será la cuarta edición e intentar seguir superando a la tercera y a ver hasta donde llegamos la cosa es que a ver donde está el techo de esta prueba y que lo fundamental es que aunque sigamos creciendo lo fundamental es seguir dando una bonita prueba a la ciudad de Cádiz y que los corredores cuando vengan a la ciudad pues se lleven un gran sabor de boca de haber disfrutado de una prueba sin igual y fomentar el deporte porque no sabes la cantidad de corredores que tengo constancia de que hicieron por primera vez una carrera con esta San Silvestre los reyes le han traído zapatillas cortavientos mallas y ya se están animando incluso a mirar el calendario a ver cuál es la próxima sí nosotros que somos habituales de aquí de la ciudad de hacer kilómetros en el paseo marítimo cada año comprobamos que efectivamente hay mucha gente que se anima a iniciarse en el running y te los ve durante el mes previo a la San Silvestre te los ve digamos haciendo sus primeros kilómetros con el fin de poder digamos afrontar la San Silvestre que es una carrera corta de seis kilómetros que se deja un ritmo de carrera bastante abierto y claro digamos se lo preparan por lo menos para afrontarlo con garantía y disfrutarla igual que lo hacen la mayoría de los corredores y también nos acompaña Sofía Mil Sofía muy buenas atleta del club y una de las mejores promesas que tenemos dentro del club atletismo limpo ¿qué tal? ¿cómo te fue a ti el tema de la prueba? pues a mí me fue la verdad muy bien lo que pasa que había salido de la lesión y tal y me costó un poco pero al final pues conseguí llegar y bien una prueba en la que siempre quiere uno participar ¿no? siendo aquí en casa también yo era la primera vez que participaba porque no había podido los años anteriores y la verdad es que fue muy divertida y me lo pasé muy muy bien pues enseguida tendremos también la oportunidad de valorar lo que están siendo tus logros en este inicio del atletismo y que tal y como nos comenta Raúl pues es una de las de las referencias ¿no? dentro de las etapas formativas sí amor ella fue campeona de la categoría juvenil en la San Silvestre que me lo tienes callado ahí con la boquita pequeña Sofía y es para estar orgullosa y lucirlo ¿no? pues vamos la 13 finalizaron la prueba unas 500 féminas y ella fue la clasificada en el décimo tercer puesto que estamos hablando que está muy bien para la cortada que tiene ya es 2006 o sea que todavía le quedan muchos kilómetros por la CFL y que y que consiga siga obteniendo muchos logros a nivel a nivel deportivo y en la categoría juvenil claro este año habíamos hecho digamos una una modificación del reglamento habíamos aumentado las categorías y habíamos dividido lo que el año pasado fue la categoría eh junior eh la habíamos dividido en dos en promesas juveniles y ella pues fue la la vencedora en la categoría juvenil pues vamos a ir viendo ya imágenes de esta tercera edición de la San Silvestre Galitana que tal y como nos comentaba Sandra ha cumplido y ha superado el récord de inscripciones superando las a mil ochocientas ambiente espectacular en un sitio emblemático como es la plaza de de San Juan de Dios inicio y final del recorrido esos seis kilómetros cien por cien urbanos alrededor del casco histórico y allí tenemos por ejemplo al amigo Rafael Colman que montó allí su carpa para atender a aquellos corredores que quisieran tener una primera referencia del trabajo que pueden desarrollar ir en la clínica y apoyando lo que es la prueba Raúl si la verdad que han sido unos grandes colaboradores la clínica Colman y montaron ahí el stand y fue un servicio más que se le pudo digamos ofrecer a los corredores al igual que otros servicios que se que desde la organización pues se facilitó a todos los participantes como también fue el servicio de edificio y buen servicio de guarda ropa y la verdad que muy contento con el desarrollo de dichas colaboraciones Raúl es una carrera que sin duda destaca también por su carácter y el ambiente festivo que tiene si sin lugar a duda es una de las cosas que intentamos digamos realizar de que sin olvidar el carácter competitivo porque es una prueba totalmente competitiva al tener 12 categorías de competición y más la categoría de la general no queremos dejar de lado el carácter ni lúdico ni el solidario el lúdico con un reglamento que había este año a nivel de disfraces que se han entregado digamos premios a nivel individual por pareja incluso de grupo de hasta 7 componentes que todos ellos se han llevado sus torceros recordatorios y hasta un hasta un menú de dominos pizza se llevaban los premiados y aparte de este carácter lúdico también el carácter por supuesto solidario que siendo una fecha en la que se celebra esta prueba no hay que no hay que dejar de lado ese 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 aspecto y se colabora con distintas entidades asociaciones de carácter benéfico de investigación de enfermedades ¿cuáles son las asociaciones con las que se colabora? porque sabemos que colaboraban con Reyes Magos con alguna más sí con Aefat con Yo me uno atleto y con Alcet y Apoleo y aparte con el banco alimento que se recogieron más de 2.000 kilos de alimento Sofía que bonito correr en esta recorrido 100% urbano de la ciudad que la verdad es que tenemos pocas posibilidades de hacerlo salir de San Juan de Dios ir por el campo del sur atravesar la caleta Sí se iba viendo la playa y toda la gente animando y era muy bonito porque todo el mundo así como que te animaba y te sentías como bien mientras ibas corriendo y tal y lo ibas viendo todo y se veía todo muy bonito Y Luis lo hemos comentado muchísimas veces desearíamos que otras pruebas también tuvieran un recorrido más atractivo por la ciudad la media maratón por ejemplo este año y después hablaremos de ella terminará este año en Cádiz y todavía reclamamos a ver si se puede dar un pasito más como aquel año del bicentenario en el que finalizó precisamente en la plaza de San Juan de Dios la motivación la motivación que da a un corredor como tú hacerlo en casa no te lo da hacerlo en otro sitio Hombre evidentemente hay que jugar con las cartas que tenemos Cádiz en este caso más bonito no lo hay y cualquier corredor de casa como fuera de lo que es la localidad correr en su casco histórico es impresionante sí que es verdad que se han dado pasos muy importantes en este caso la San Silvestre enteramente 100% asfalto en el casco histórico todas las calles llenas ese final con la calle nueva Rebosal San Juan de Dios San Carlos también se ha llegado a mejorar el circuito y yo creo que la guinda del pastel sería evidentemente la media maratón de Cádiz que como bien has dicho que en su bicentenario en el 2012 se finalizara en San Juan de Dios y evidentemente pues sería un aspecto bastante importante hemos visto con la San Silvestre que tiene incluso más corredores que ha podido acoger el pabellón de Mirandilla pabellón de la Punta San Felipe puede acoger a mil dos mil corredores para el tema de las duchas y demás entonces no hay excusa simplemente por parte de la administración responsable ponerse las pilas desde un principio de un año para otro y mejorando los aspectos que quizás estén en peores y no hay más es trabajo y mimar como nosotros hacemos a nuestras pruebas simplemente Luis tú como corredor profesional ¿qué le dirías a todos aquellos que han iniciado en la San Silvestre y que les ha picado el gusanillo que quieren dedicarse quizás más al tema profesional o que están comenzando? Sí, bueno yo me alegro muchísimo que la San Silvestre sea el comienzo de una vida deportiva de unos hábitos saludables y nada yo le diría y le invitaría a que se pasase por el club que tenemos las puertas abiertas a todo el mundo que no es un club profesional un club habrá distintos niveles pero que lo acogemos a todo el mundo con los brazos abiertos y que se tomen las cosas con tranquilidad ¿vale? que se dejen asesorar por profesionales tanto médicamente como temas de nutricionalmente de educación física y bueno para mejorar pues simplemente la rutina diaria la regularidad como todo y siempre hacerlo con cabeza ¿no? y siempre con el aspecto médico por delante porque se hacen verdaderas burradas desde el desconocimiento quizás y bueno ya le digo en el club Olimpo en este caso pues club señero de la ciudad de Cádiz tenemos varios profesionales y que le podemos asesorar con bastante garantía allí con sede en el puntagela Raúl todo aquel que que quiera animarse a sumarse a la familia que ya te digo que son muchos los que participan de la San Silvestre o en otras pruebas ya se quieren animar a formar parte de la familia del Olimpo sí la verdad que cada vez somos somos más más socios y la verdad que hombre que es un orgullo digamos el mantener digamos ser el punto de referencia de de los gaditanos y gaditanas para la práctica del atletismo digamos ya el club son 52 años lo que va a cumplir en este 2020 y la verdad que se encuentra en uno ahora mismo en un punto álgido de digamos de su fundación y y es nada es una maravilla digamos es que sigan acercándose toda la semana mucha gente allá a la oficina digamos a que a iniciarse digamos el atletismo y a seguir aprendiendo y como ha dicho Luis pues hacerlo de la mejor de la manera más adecuada Sofía animamos también a otros chicos y chicas a que prueben el atletismo para para animarse a formar parte del club si bueno yo llevo desde los 6 años y siempre me lo paso súper bien además que haces amigo y pues eso estás haciendo deporte que es algo saludable y pues haces amigo yo los que tengo mi grupo me los llevo para siempre y además que te diviertes y te entretienes y te despejas un poco de lo que es estudiar y eso ¿Te vas a decir algo Raúl? No, la verdad que el grupo de Sofía la verdad que es un grupo envidiable muy que está muy siempre vamos entrenan juntos y después aparte incluso quedan después cuando terminan el entrenamiento la verdad que es una maravilla digamos ver grupos de amigos y de atletas que practican una misma afición y que después digamos continúan tras el entrenamiento y la verdad que hombre que en estas edades que son muy complicadas que hay ciertos niños y niñas que van dejando el deporte pues yo invitaría digamos a que a que no lo hicieran y que ya sea de un deporte o un atletismo o cualquier otro de que mantengan esa actividad que es lo que hay que fomentar ¿sabes? Vemos imágenes de la salida Sofía ¿cómo es esa subida a tope por la cuesta de la escaleza? ¿pasó factura o no? Sí un poco la verdad que sí porque yo estaba en la primera fila salimos todos súper rápido y yo me iba dando cuenta que decía Dios tengo que aflojar porque si no luego no voy a llegar y veía pasando todo el tiempo la gente pero digo bueno yo voy a ir más lento porque si no al final y al final pues bien al final llegué bien Sofía es que es muy competitiva ganó ella en su categoría y después hubo dos compañeras más del club que ellas coparon el podio el podio de Windy Femenino coparon la de Olimpo Sofía Lucía Lucía Rey de Prieto y la hermana Eva son las tres que ocuparon el podio Sofía ¿qué planes tienes a nivel de futuro? no sé si te gustaría seguir compitiendo en un futuro dedicarse hombrecillo dejarlo no pienso dejarlo nunca no sé depende de cómo vaya y tal pero dejarlo nunca siempre voy a seguir haciendo atletismo porque es algo que me divierte y que sé que es bueno para mi salud Vemos la llegada del vencedor de la prueba Luis Figueroa del club de Atletismo Carmona Páez después venimos también aquí al amigo Luis Quintero que llegaba en tercer puesto para subir a ese podio y siempre existe pues una competitividad muy sana la mayoría de los casos en este deporte del atletismo y del running y uno se alegra también de ver el nivel que tienen otros competidores como es el caso de Luis aunque te estés fatiendo ahí por esa victoria sí bueno es lo que tiene la San Silvestre lo comentaba antes el bueno de Raúl que que la San Silvestre atrae a los mejores atletas de la provincia y está claro que Luis Figueroa ahora mismo pues lo es no digo de la provincia yo creo que de España es un placer siempre competir con estos atletas y es una como tú dices es una rivalidad muy sana y bueno siempre hay que alegrarse de la victoria de estos compañeros que sabemos que este deporte es muy sufrido muy sacrificado y bueno y es complicado todo el mundo que ya se pone las zapatillas y Sara Correa para mí tiene cualquier el mayor de los respetos y el mejor premio y claro está que nosotros que nos dedicamos un poquito más a un nivel un poco más profesional o semiprofesional pues es un placer ver reflejado una carrera tan bonita como comentan lúdico festiva solidaria y y competitiva de las mejores prácticamente de Andalucía diría yo ahí tenemos Sandra a Esther García que fue la la vencedora de la prueba en la categoría femenina ahí se lo va por Raúl y también por Manolo Góngora y el resto de las participantes la segunda clasificada la verdad es que estamos hablando de que cada año sube el número de inscripciones pero es que sube también el nivel de los participantes que llegan desde diferentes puntos de la provincia y eso que tienen otras alternativas si la verdad es que que están llegando digamos al nivel de todas las provincias de Andalucía hace unos días hice el porcentaje de los de los participantes de donde provenían y y te encuentro de que de Sevilla nos vienen cerca de 80 participantes de Córdoba Granada de Madrid de Barcelona de Vizcaya vienen de muchas partes de España Raúl además no solo suben las inscripciones sino que es que además muchos medios califican esta San Silvestre como las mejores de España una de las mejores sí eso hemos tenido el honor de leer y de escuchar de que digamos que está muy bien valorada y cosa que nos alegramos porque ciertamente y como ya muchos saben los compañeros de que la prueba está está muy trabajada y está sobre todo hecha con mucho cariño entonces digamos pensado siempre en darle en dar lo mejor para lo que es los participantes además casi tiene muchísimo más mérito porque bueno comenzó la San Silvestre Vallecana y ahora prácticamente casi todos los municipios tienen su propia San Silvestre sí cierto es que la Vallecana digamos a nivel de aquí de España es referente también es la que se hace ciertamente el día que es el patrón San Silvestre también porque tiene un respaldo de grandes empresas que dan cabida a poder contratar personal más personal externo y después ya estamos las San Silvestre menores de otras capitales de provincia o de municipios que lo hacen en la mayoría de los casos lo organizan clubes que digamos tienen que adaptarse a su propia infraestructura y hacen la San Silvestre en otras fechas cercanas a lo que es el fin de año Sofía sensaciones cuando se entra ahí por calle nueva y se va a doblar para por morrer para San Juan de Dios yo me di cuenta que había un montón de gente empezaba a aplaudir y yo digo ya voy a llegar iba con mi padre corriendo y íbamos de la mano me dijo venga vamos a entrar juntos pero al final yo le solté la mano y empecé a printar y llegué yo sola porque ya después nos hacen unas fotos y bueno lo decimos el carácter lúdico ahí tenemos por ejemplo nuestro compañero Raúl Aragón a Carlos Castro también y cerante junto a Jacob también Aragón hermano de Raúl entrando a los Michael Jackson ahí de vuelta y antes el flamenco se ha visto ahí la flamenca es un compañero mío de trabajo sin duda en Cádiz lo del ambiente festivo nos falta en la San Silvestre y aquí casi más que en otras provincias esto fue la verdad que este año se ha desbordado el tema de disfraces y del ingenio de muchos compañeros hermano García y este que va repartiendo fruta es Ismael de Frutería de los Corrales que tiene el puesto en el Mercado Rosario y es patrocinador también de la prueba es el que digamos aporta las frutas y la verdad que también tuvo la genial idea de ponerse a repartir en la recta de meta y la verdad que fue un añadido más para todo lo que fue el carácter festivo de la prueba desde la organización también se ha incentivado mucho este año el tema de de premiar el ingenio de los participantes con los disfraces y se ha notado si se ha notado y además que me han hecho saber de que que está muy contento digamos en que se vaya puesto el coto digamos a se vaya puesto vaya digamos a esta parcela de los disfraces porque digamos así está regulado hay digamos una puntuación y abre un poquito más el tema de que que la gente participe sabiendo de que se puede llevar un premio imágenes de la llegada de muchos participantes habíamos el ambientazo en la plaza de San Juan de Dios y nos vamos a quedar por último con imágenes también de la entrega de premios y de ese gran sorteo celebrado al término de la prueba de esta tercera edición de la San Silvestre Galitana vemos allá los niños de San Ildefonso y ahí están los vencedores de esta tercera edición de la San Silvestre Galitana y ese sorteo que también es muy llamativo y esperado por todos hasta última hora ese sorteo que se hace eterno se hace muy largo ese es uno o dos puntitos que hay que trabajar porque la verdad que se juntan demasiados sorteos y nos dan allí las tantas dando regalos también que pasa que como son tantos patrocinadores que quieren digamos sumarse a colaborar con su con su regalito pues la verdad que cuesta trabajo al final asignar todos esos regalos pero bien por lo menos se lleva mucha gente su recuerdo de la San Silvestre la presencia también ahí de los concejales del Ayuntamiento de Cádiz David Navarro y José Ramón Páez al amigo también Antonio de Impulso al presidente Manolo Nieto pues todos intentando de alguna manera ayudar y facilitar en que fuera lo más dinámica posible esa entrega de premios y el posterior sorteo Raúl Sí la verdad que la colaboración es fundamental para poder agilizar digamos toda la entrega de premios y muy contento digamos en definitiva con el desarrollo de la prueba ahí vamos viendo cómo se van entregando tanto aquí en este caso a los premios de las categorías que se llevaban digamos distintos premiaciones de gimnasio Fórum de Entalgades de del Catering El Faro de La Mafia la verdad que regalo de todos los colores y es algo que también es lo que hace destacar digamos esta prueba sobre las demás san silvestres de aquí de la zona que el volumen de digamos de premios aunque no es digamos premios económicos pero al cambio la verdad que digamos el primero de la general prácticamente que se lleva cerca de mil euros en premios entre el estudio cardiológico de Coleman el del Catering El Faro que si clínica de fisioterapia de Cristina de la Madrid de Entalgades etcétera etcétera son la verdad que cuantiosos premios que es lo que atrae digamos los corredores a los mejores corredores de aquí de la zona me llamamos ahí al amigo Luis Quintero en el podio y me acordaba de algún mensajito que le trasladaban antes del comienzo de la prueba casi que exigiéndole que ganara la prueba eres el exigido sí pero bueno esa exigencia también te hace mejorar y siempre está ahí al pie del cañón es verdad que bueno entre la exigencia uno que la autoexigencia y la de afuera al final no vea hay veces que uno no disfruta pero bueno como tú bien sabes compañeros de entreno estábamos en versión navidad y sin muchas más exigencias esto ha sido la tercera edición de la San Silvestre gaditana pero aprovechando también la presencia de nuestros invitados en el plató de Onda Cádiz Televisión y hablando de atletismo Sandra tenemos una nueva edición de la media maratón Bahía de Cádiz una nueva edición que además esta vez es al revés del año pasado se inicia en San Fernando se termina en Cádiz y además pasa por la avenida que es una novedad también especialmente una parte del recorrido que siempre es llamativa para los corredores especialmente de Cádiz y que todavía para esta nueva edición que se va a celebrar a finales del mes de marzo todavía no tiene abiertas las inscripciones compañeros nada ahí estamos a la espera de esa vez nosotros digamos como es habitual a nivel del club por darle un poquito primeramente de difusión a la fecha pues hemos creado el evento en redes sociales que es el 22 de marzo de este año de 2020 y que y mucha gente nos pregunta desde redes sociales que cuando que si sabemos algo sobre las inscripciones intentamos digamos dar entrever que nosotros no somos organizadores que lo que hacemos es colaborar con los con los promotores que son los dos ayuntamientos de San Fernando y de Cádiz a ver cuando el problema es que para los atletas es súper importante cuanto antes inscribirse para poder organizarse la temporada sí porque básicamente estamos ya a escasos 10 días de lo que sería una mínima preparación de lo que es la media manatón la media manatón necesita un mínimo de 8 semanas de entrenamiento específico para llegar en una en unas óptimas condiciones o con el objetivo como si tiene un objetivo marcado el poder cumplirlo y la verdad que si no sabes con garantía si se va a realizar una prueba pues te vas a otra y entonces el riesgo que que volvemos a correr este año en que tengamos una fuga de digamos de participantes a otras pruebas que estén cercanas en el calendario Sofía en cuanto a distancias en qué distancias nos movemos de momento bueno yo en las carreras populares y tal pues 3 2 o 3 kilómetros y lo que son los controles en pista pues un kilómetro o este año vamos a intentar los 3 kilómetros yo tanto no hago ¿no te llama la atención en un futuro el plantearte una distancia tan larga? en un futuro no sé pero ahora mismo se me hace como muy largo 21 kilómetros pesaditos pero bueno alguna vez seguramente lo haga como decía Sandra este año la prueba va a partir del Estadio Iberoamericano de Bahía Sur en San Fernando y va a finalizar en Cádiz y va a traspasar por la autovía que divide ambas localidades va a pasar por la avenida principal y finalizar en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz media maratón Bahía de Cádiz 22 de marzo está en el calendario de momento no de momento no hay otro evento mucho más importante en el calendario en ese mismo mes familiar y entonces pues ahora las prioridades son otras y bueno nunca descarto participar pero no a nivel competitivo o intentar estar en el top 5 o top 10 ya veremos en principio no está en mente pero bueno lo que lo que he comentado un par de carreras que tengo en mente ya Itálica y el Cross de Puerto Real de San Sebastián te motiva a traerte el platito ¿no? de ahí me he quedado dos años cuarto de la categoría y este año pretendo llevármelo así si no lo compraré en la entrada de souvenir y ya está yo lo he comprado yo lo tengo comprado yo no llego a esas aspiraciones entonces lo compré y poco más y poco más ya disfrutar de lo que viene y nada ayudar al amigo Raúl en lo que se pueda y disfrutar del deporte en sí que muchas veces cuando estamos metidos en una competición a nivel tan competitivo olvidamos un poco disfrutar de lo que es la actividad física en sí y de estar con los compañeros más la soledad de esa competición Raúl amigo yo espero verte el 22 de marzo a un buen ritmito en esa media maratón yo lo he intentado estamos en ello hemos empezado hace escasamente una semanita a correr va bien la cosa no hay molestia lo único que tengo desde la San Silvestre se habrán unido las circunstancias de mucho cansancio etcétera que llevo lo que llevo de año estoy no suelto resfriado pero bueno yo espero de que ahora que empieza ya dentro de unos días el entrenamiento más específico la cosa vaya bien y pueda llegar a un buen ritmito en la media de Cádiz después ya después ya veremos con qué seguimos bueno diciembre también estáis sí después entre medio que es lo que diciembre ya queda muy lejos queda muy lejos queda mucho que organizar ya tendremos también la oportunidad de hablar de la segunda edición de la cual lo en Ciudad de Cádiz que se va a celebrar en agosto eso es eso y después lo que es el día a día del club que Luis sabe de que siempre nos ocupa mucho tiempo de lo que es nuestro tiempo libre quiero no no nos dedicamos exclusiva a lo que es el club sino que lo hacemos de manera arturista como cualquier otro socio que pudiera hacerlo y la verdad que hay que buscar los huecos entre vida familiar laboral y lo que es nuestra pasión que es ahora mismo el atletismo pues pendientes de conocer cuando se van a abrir las inscripciones para esta nueva edición de la media maratón Bahía de Cádiz 22 de marzo le iremos informando en nuestros espacios informativos de Onda Cádiz Televisión y por supuesto también en el dorsal que va a estar en estas próximas semanas con nuestra compañera Sandra Jiménez al cargo Sandra que te deseo que vaya todo muy bien que seguro que sí que ha sido un placer el poder haber compartido estos minutos de programa contigo igualmente a partir de ahora todos los lunes a las 11 cambia la programación del dorsal eso es de 11 a 11 y media de lunes a viernes durante el desarrollo del concurso compañeros amigos un placer como siempre contar con vosotros en el platón de Acá y Televisión nos veremos ya en la pista o en otros lugares en la pista vamos a hacer surco a la serie de miles en estos días muchas gracias y mucha suerte en lo que resta de temporada gracias Sofía gracias nosotros nos marchamos como decimos el próximo lunes a partir de las 11 de 11 a 11 y media con nuestra compañera Sandra Jiménez que pasen una feliz semana y que tengan también un feliz carnaval